En pastos verdes me apacientas En pastos verdes me apacientas No necesito nada en mi vida Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor En pastos verdes me apacientas No necesito nada en mi vida Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor Puedo alabarte Soy libre para amarte Servirte Eres mi guía Eres mi Cristo Y mi Señor Y mi Señor En pastos verdes me apacientas No necesito nada en mi vida Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor Hoy puedo alabarte Soy libre para amarte Seré servirte Eres mi guía Eres mi Señor Y mi Señor Y mi Señor Y mi Señor Y mi Señor Él es mi Señor Y mi Señor Y mi Señor